Hola a todos, estamos con Pizu, el actual campeón de España. Pizu, ¿qué tal te ha ido la aventura americana de Las Vegas? Pues la verdad es que, como bien sabéis, con mal sabor de boca, pero bueno, en el fondo la lectura fue bastante positiva, ya que llegué al día 3 de torneo y por poco entré en premios, la verdad es que quedé en 900 y poco, y llegaban a entrar en premios casi 700. Es una lástima estar ahí tan cerca, entrar en premios en el torneo más importante del mundo, en uno de los torneos más prestigiosos y, quien no conoce las bolseres, el prestigio que tiene. Y la verdad es que te quedas con mal sabor de boca, pero en el fondo me sentí bastante bien, creo que hice un buen papel, acabé bien el día 2, el día 3 la verdad es que no fue muy día, no tuve mucha suerte, pero la lectura positiva, tuve un buen torneo y ya sabemos cómo somos torneos. ¿Llegaste a liderar el grupo de la Armada Española el segundo día, creo? Sí, correcto, es que es lo que digo, el buen sabor de boca del día 2 no sé si compensa el día 3, el día 3 la verdad es que fue bastante mal, fue uno de los peores días que he tenido en un torneo grande, y la verdad es que no pude hacer mucho, tuve todas las jugadas en mi contra y acabé eliminando. Pero bueno, estamos aquí en el Paradise para resarcirnos, a ver si le damos una alegría al equipo a parte. A ver si es verdad. ¿Se nota una diferencia muy grande entre lo que son los casinos de Las Vegas a los casinos a los que tú estás acostumbrado a ir por el circuito, los circuitos españoles? Es una manera diferente de entender el póker. Digamos que, en el fondo si lo miramos con perspectiva, en España el póker es algo relativamente nuevo. Allí en Estados Unidos está bastante más arraigado y el jugador tiene un trato diferente. No se le ve al jugador de póker como algo que sea malo o dañino para el casino, sino es al revés. Se le ve que es algo bueno, lo ven como algo bueno y como algo que hay que cuidar y como si tuvieras que hacer cantera. Lo ven como algo bueno y positivo. Aquí pues nada, la verdad es que la mentalidad es diferente, pero bueno, yo confío y espero que poco a poco vaya cambiando. Aquí especialmente, en el casino de Barcelona, tenemos a Gerard Segarra, que la verdad es que está haciendo mucho por el póker y espero que la cosa siga evolucionando. La percepción que hay es que estamos evolucionando tanto los casinos como los jugadores. Hace tres años, cuatro años, tal vez la expedición española de Las Vegas iba un poquito acomplejada. Yo he tenido la percepción personal de que este año se iba con más confianza. O sea, yo creo que eso es un poco el sentir general de que el póker en España es un fenómeno ya asentado, ya nos sentimos seguros del nivel. Sí, estoy de acuerdo. Creo que en el fondo el póker y los tornos internacionales ya no empiezan a ser algo raro, sino ya empieza a ser algo normal que los jugadores de la élite o los jugadores con más opciones para conseguir algo importante, pues que empiecen a viajar más y empiecen a ir a torneos importantes. Pero bueno, creo que es algo que poco a poco se va a ir asentando y va a ser algo totalmente habitual que escuchar que un jugador español ha hecho caja en Eslovenia en un torneo o que ha ido a Rusia a jugar a un torneo en Estados Unidos. Seguro que llega, esperemos que sea pronto. En lo que respecta al Paradise Poker Tour, ¿cómo estás viendo el torneo? ¿Te gusta la estructura que hay? ¿Te sientes cómodo? ¿Cuáles son tus impresiones? Estamos en el primer descanso de la cena, empezamos con 15.000 puntos, ahora tengo 13.000, aún habiendo estado en 22.000, me siento cómodo. La estructura es buena, bastante buena, la única pega que le voy a poner es que los antes quizás son un poco rácanos, veo que son demasiado pequeños. Y eso quizás... Para un jugador agresivo como tú tal vez preferiría antes un poco más elevados. Sí, pero no va a ponerle a cosas, sino que el hecho de que los antes sean tan pequeños fomenta que el juego sea más tight y que la medida de ficha sea más baja y que por lo tanto sea menos jugada en el torneo. Creo que es importante tener unos antes bien proporcionados al nivel de las ciegas, tanto en tiempo como en el hecho de los niveles en sí, cada cuanto doblen las ciegas, como también en el ante. El antes es importante. La estructura es buena, pero si tengo que poner alguna pega, le pongo la delante. Eso es ya, supongo, rascando un poquito. La impresión general que estoy recogiendo de los jugadores es que tanto el ballin como la estructura... Es acorde, sí, sí, lo veo muy bien. ...lo han convertido en un caramelito. Un torneo muy serio, sí, sí, muy bien. La verdad es que es un torneo muy agradable, el ballin es medio, está bien, y la estructura correcta muy correcta, salvo en este detalle muy correcto. Perfecto. En cuanto a planes de futuro, EPT tal vez... A corto plazo, entre el EPT, recordemos que es dentro de un mes, justo antes, la semana que viene, voy a jugar el Estrellas de San Sebastián, y salvo que no ocurra algo extraordinario, espero que nos veamos por ahí. Y nada, luego ya jugamos el EPT, y después quedan un par de torneos más, creo que queda el EMOP aquí en Barcelona, y el Estrellas de Ibiza, que es un poco después. O al revés, creo que es el Estrellas de Ibiza y luego el EMOP, pero vaya, en principio el calendario a corto plazo va a ser ese. A largo plazo tendré que estudiarlo, pero no recuerdo que haya nada importante hasta diciembre. Vale, de todas maneras, un calendario bastante cargadito. Pues muchas gracias por tu tiempo, Izú, y nos despedimos, Sergio Andreu, para Poker10.com. Un saludo.